Bienvenidos a la escuela de Francis Collins ¡Hola a todos! Bien, comencemos con nuestra canción de hola 1, 2, 3 Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? I'm good, I'm great Pones tu manito así I'm wonderful, hello, 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 how are you? El día de hoy vamos a resolver nuestro balotario de inglés y repasar el vocabulario aprendido Aquí tenemos la primera parte Número 1 De acuerdo a la figura vamos a elegir la respuesta que corresponda Look at how many balls ¿Cuántas pelotas encuentras? One, two One, yes, one ball Very good Ahora vamos con la número 2 ¿Qué tenemos ahí? Crayons How many crayons? ¿Cuántas crayons? One, two crayons Yes, very good Two crayons Let's go now with number 3 Look at how many balls we have there ¿Cuántas muñecas tenemos ahí? One, two, three Ahí está Ahí está el número 3 Ahí está el número 3 Very good Now let's go with the next one Número 4 Número 4 Look at how many apples How many apples are there? One, two, three Four apples Número 4 Now let's go with the next question La siguiente Número 5 We have how many balls ¿Cuántas pelotas? Contemos One, two, three, four, five Five balls Yes? Okay Very good Now let's go with number 6 It says Firefighter ¿Quién es el firefighter? Letter A Letra A Letter B Letra B Letter A Yes There you have the firefighter Very good Now let's go with number 7 Dog ¿Cuál es el dog? A or B B La letra B es el dog Yes Number 8 La número 8 We have cat Cat ¿Cuál es el cat? Letter A Cat Yes Now let's go with number 9 Number 9 Número 9 Rabbit ¿Cuál es el rabbit? Letter A Letra A Letter B Letra B Rabbit Letra A Ahí tenemos al rabbit Very good Now let's go with number 10 Fish ¿Cuál será el fish? Letter A Letra A O letra B Letter B Fish Yes Fish Now Ahora tenemos Number 11 Ship ¿Cuál es el ship? Letter A La letra A O letra B Letter B Letter A La letra A Ship Ahora vamos a la número 12 Number 12 We have dog Dog A Or B A o B Es la respuesta B Dog B Letter B Dog Luego tengo el number 13 Y el número 13 Tenemos horse ¿Cuál es el horse? Which is the horse? A Or B Letter B Is the horse Good Now Let's go with number 14 Vamos con el número 14 Pig Pig ¿Cuál es el pig? A Or B Letter B Very good Now let's go with the next one Number 15 Cow Cow Letter A Or letter B Letter B Cow Then we have Giraffe So En el número 18 Giraffe ¿Cuál es la giraffe? A Or B Letter B Letter B Giraffe Yes Vamos a la 19 Elephant Tenemos letter A And letter B ¿Cuál es el elefante? Letter A La letra A Es el elefante Good Number 20 Lion Lion ¿Cuál es el lion? A Or B A Very good Lion Then we have Monkey ¿Cuál es el monkey? Look Ok Letter A Letter A Or B Letra A Or B A Very good Monkey Este es el monkey In The last one Number 22 Bear Bear Okay A Or B Letter A A bear Yes That is a bear Good Job Buen trabajo Good job Now It's time To say goodbye Okay Ahora es hora de decir Hasta luego Okay Nos vamos a despedir Vamos a decir Goodbye Vamos a decir adiós ¿Sí? Con una pequeña canción Vamos a cantarla ¿Sí? A la cuenta de tres One Two And three Goodbye Goodbye Bye 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 Goodbye 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 Bye 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 Goodbye Goodbye Goodbye